Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de misterio, de emoción, de intriga. De Pokémon Random Wild. Sí, le llamé al final Random Wild, porque solo salen random los salvajes. Y si no me equivoco, sí. Eh, vale. Un momentito, que no sé por qué la R no está puesta. ¡Ea! Sí, es ahora la configuración del espalda. Bien. Y esto es un gimnasio a cero, así que estamos hechos mierda si sacamos a Selenia de primeros. Así que voy a sacar a Alonso y a ver si lo evoluciono en este gimnasio así, con un poquito de suerte. Me interesa mucho lo que digas. Este, bien, este gimnasio va a ser perfecto para Alonso. ¡Wow! ¡Wow! Da mucha experiencia este día. ¡Hola! Cuatro plataformas. Cuatro plataformas. Si hubiera cuatro entrenadores, estaría bien. No es tan perfecto para Alonso si me hacen eso. Los tengo a todos por un nivel muy parecido. Lo estoy haciendo bien desde mi punto de vista. Desde alguno dirán, no, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, 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 no. Me da igual. Yo juego a mi manera. No sé si están viendo un rato. Me da como un niño. Me da como un niño. ¡Avonzo! ¡Pazcuaz! ¿Acupación? ¿Se ha hecho acuperecer? Bien. Treinta y cinco. Un nivel más. Solo necesito un nivel más. Para que se transforme en Blaziken. Vale. No lo había visto. Hay algún entrenador más por ahí. Que va a terminar ya contra el líder. ¿Qué cojones? Mala idea. ¡Hola! Me ha atacado con su cola endurecida. Sí, ya que he empezado con su onda, termino. Espera, he vuelto a decir Onix, ¿verdad? No le voy a dar ni por la experiencia. ¡Vámonos! Vale. Tengo intención, pero lo tengo que hacer bastante rápido. De en este capítulo, antes de la hora y... ...cuarto y veinte, llegar a... ...Monte Corona. Ya me entendéis. Pero no me acuerdo si es después de la... ...sext... ...de la... ...de la séptima medalla o antes. No me acuerdo. A darle experiencia a este hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es después de la séptima medalla... ...tengo que ir antes a Punta Neva. Pero si no... ...pues no. O si no, iría ya a por Dialga y tendría derecho a matarlo porque ya tengo un Dialga. ¿Eh? O sea, que no voy a estar comiéndome la cabeza con Dialga cuando ya lo he capturado en la hierba. Vamos, si lo capturo así rápido, bien. Pero si no... ...paso. Poder, no fumar, ¿sabes? Todo porque puedo aprender cuál ferrear, indesgraciado. Enamora a tu puta madre, ¿está más? Vamos, Laxus. Muy boni para el pleno. Dios. Los PS de Afu Madri. Están por las nubes. ¿Hay alguien más aparte del líder, por favor? No. ¿Hai liado, Paco? No, bueno. Bien, eh... Voy a intentar llevar a Tomoki y ya está ahí. Principalmente a Tomoki a ver, ¿sabes? Son tanto estúpidos, ¿no? Porque me pueden meter a Tomoki, pero... Yo no entiendo. Wow, ya están con la estrategia. Tío, no falla ni una puñetera, yo no sé, ese es súper exagerado. Vamos a intentar una vez más. Tamparo esperando, lo mete bastante bien. Tamparo esperando, lo mete bastante bien, ya está ahí. Tamparo esperando, lo mete bastante bien. Tamparo esperando, lo mete bastante bien. Esto ha observado de absolutamente nada O sea, si es súper pésimo No quería, pero bueno A veces es para pegar Au Venga, loco Congela, eh Ojo Venía congelado Hola Tengo un guantazo Hasta luego Pokémon Bien Va decente Va mejor este, por ejemplo Es característica Bastión Eh Bueno, si no hay que congelar es gente Dios Lo ha pasado, claro que sí Voy a decir Si se empieza a chatar las características Estamos en la mesa Tres turnos congelados Cuatro turnos congelados Ojo Cinco turnos congelados Seis turnos congelados Siete turnos congelados Bien Ya no estoy congelado Siete turnos congelados Y luego hay otros Que por tres Se quejan No digo nada Ni ninguno de los Tres turnos congelados Descans Si consigo quemarle otra vez Si me vuelvo a quemarle Ya no puede Recuperarse de ello Yo sí que puedo seguir usando objetos Para comprar la silla Que mal, eh Vale, está dormido Vamos a hacer un cambio Y vamos a hacer un cambio Y vamos a hacer un cambio Rápido A ver si se puede volver a recuperarse Hace un poco Venga Se lo cuenta el otro Hijo del mundo Antes que me produzo Ahora ha huido de mi Uff Por mi ya soy lucha Eso es un malo Serioso Lo tenía dos Ah no, que tengo un estilo Ya lo uso Es emocionalísimo Patada de ingenio Caracas Vale 85 más staff 85 más staff Son 43 más 85 Que viene a ser Mucho 125 De por sí Esto tiene 60 De por sí O sea es una mierda Está equilibrado Si no me equivoco Así que lo voy a quitar después Cerón ¿Sabes? Madre mía Cerón ¿Cola Ferrea? Fuego resplandor Bueno En parte Fue de venir mejor Dependiendo ¿Cola Ferrea era Antiguamente Lo que teníamos Fuego resplandor Especial No 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 me hace la pena Solo puedo aprender Selenia Así que nada Eh Características Please Tiene más ataque físico Que especial En este caso Me ha salido mejor Ya llega al ciento y pico Bien A ver Hay alguien más Que llega al fin En alguna característica Selenia En defensa También Para el 99 Pero bueno Este está ya Lo bueno Tan tan Este 94 97 91 En tres características A la vez Por algún legendario Este es el Está bien Atrás Sableye Va a estar siempre Atrás Pero Viene bien Por tipo Pero siempre Va a estar atrás Con los ataques Que tengo Puedo rebotar Daños Siempre Viene muy Bien Y también Puedo Atacar Primero Siempre Viene Que te acompañan Me has dicho No en serio Ha dicho Acompáñame A no sé Donde No he leído A dónde Creo que Me tiene Que llevar A lo de la isla ¿No? Pero Ha dicho Que lo acompañe Aquí Es posible Si no Algo me suena Si Anda Si está El viejo Ahí Hacen Una ira De cámara Para allá No supongo Puerta Vale Abuelo Lo he traído A mi Como te dije Tengo que irme Y si pira Y ya No El tío Se quería escape Bien Como empiezas A contar Leyendas Te van a Dar por culo Bla 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 Que si Los poco Con espejismo Me tocan Todo A la vez Que ya me han contado Dos Cállate 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 O valor Entre rocabero Y pradera No No me suena esa zona Uy Ha parado Estáis bien Ahí Sin decir Siquiera Un terremoto Pero Vale Que temblor Mi temblor Ha sido Loto Explodando La bomba En pradera Sí Vale Me toca ir A pradera O a rocabero Para ir al lago Pradera mejor Ey 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 Niños y adulto Acaba de pasar Lo importante Está bien Una gran explosión En el lago Valor Vale Es donde me toca a mí Vale No me acordaba De lo de Que ocurría En los lagos Agradable Tener que ir hasta Aquellas zonas Ah Quiero volar al lago Mmm Sería mejor rocabero ¿Verdad? Creo que sí Bueno Yo voy a ir Ya de ahí No pasa nada Total Mucho combate No me voy a encontrar Es cosa mía Este juego En especial Lo veo siempre Muy oscuro Y justo se ilumina Cuando hablo El lago O si Te lo han vaciado En cero O si Magikars Por ahí ¿Alguien quiere pescado? Hola No Vale Por ahí No me parece Hola Es que quiero pelear ¿Quieres subirte los Magikars? Por supuesto Oh my god No Tu pues ahí va a liar A lo Magikar Y la paga Pero que cojones Haceste Vale Eh Mala idea Vamos a jugar A la defensa Es posible que muera Soy como medio tonto A veces Joder Espera que anda Krogon Venguemos el golpe Puta mierda Que haces Que el jugador Le va a hacer menos Tanto O no Que tipo es Krogon O sea Se me va completamente Es también lucha Aparte de veneno Puede ser ¿Es posible? O sea Nunca me acuerdo De los tipos de Krogon Es uno de esos Krogon Que se me va Sí Toxicroal Es lucha Veneno Este también Claro Siempre me pienso Que es solo veneno No sé ¿Por qué? Se me va completamente Con este hombre ¿Tengo algún Un look? ¿Por computador? Quería revivir a Tomaki Pero bueno Vale Voy a llevar a Tai Hola Magical Se ha agitado débilmente Se ha agitado fuertemente Por ahí hay alguien Por ahí Tiene pinta de que es Cuando me tengo que ir Pues no Vale O sea ¿Los están llevando a todos Magical Para ello? ¿O qué cojones? Cocinarlos o algo Sé que son súper duros Pero cocinarlos Ativando la bomba galáctica Impresionante Sí Yo en ultra rayo La bomba galáctica Anda aquí Mala idea La exasus Estás a punto de subir Impacto en el Warfield Krogon Vale Volvamos a Tai Para que ya tengo En la cabeza Que también es lucha Es que se me va Completamente Hola ¿Que no os desafíais? Vosotros me desafiáis a mi Backup Dukstorx Hasta luego Dukstorx Hasta luego Es aguantado Intrigante Lo hace sacar a la exasus ¿Sabes? Esto es súper estúpido Dukstorx Sigue siendo turno de Tai Hasta luego Hasta luego Movemos El señor Tomoki se me va a quedar muy atrás Si sigo así ¿Tú peleas, Tomo? Sí, luego tengo que ir a la base Hola Sí Soy yo Sí ¿Tú cómo te llamabas? No me acuerdo Saturno, vale No me acuerdo de Saturno No me acuerdo de Venus y Cere Cere es Obviamente Estoy quitándole a Saturno Es lógico no me acuerdo Porque Lo que más he hecho es empezar el juego Lo acabaron Entonces no me acuerdo De las dos Ojo Que hecho es igualdad Anda, paralízate Al Pono Y si te paralizas No te muevas Vea mucho Pronto No quería tener que usarlo Porque ya está a 36 Pero No ¡BOOM! Tu gasto, eh Vamos, callo Toxicroa Arriba Arriba Otro carajo de vuelta Obviamente ahora aquí no está Acel, creo que es el de este lago ¿Pues eso? El valor, acel No lo sé También puedo volar Creo Puedo volar Cuidado Ability back and fly Y Bien Dios como se la vea ¿No? Como se la vencita cuando vamos Túrú Bien Pene Vas corriendo ya la base Pene Vale Ya me he cerrado el del lago Algo me interesa A los otros lados no sé si tendría que morir igual. ¿Cómo, cómo, cómo? Te he acostumbrado a que diga lo mismo. Sé que llego ahí por esas escaleras, pero no tengo la llave. No me acuerdo. Sé que me han dicho algo de la base de rocabelo. Pero no me acuerdo. ¿Quién miraba esa llave? Tengo que ir a los otros lagos y no me acuerdo. ¿O ocurría algún pradero? Es que sigo teniendo la sensación de que ocurría algún pradero. No me acuerdo. No siento a ver esa perna y ya que entré a ver. Ese instrumento puedo hacer un poco bueno. Vamos para dentro. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Venga, cae aquí. Chato. Ne trifle. ¡Hala de arriba! ¡Tú! ¿Sabes? Hay algo lápida. Lo que entra. Ahora hay, ah, 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 ah. porque ahora. Dejada de correr, vamos a correr creo que no fluía, pero bueno. Uno, ¿sabes? Uno. Que además quito el fast forward como si también fluyera. El agua quiero hacer el módulo, tiene que haber agua, el agua. Este explota. Estarán programados esos Pokémon para hacer el mismo efecto en el safari, eso no es como... No sé si va así. Lo cago en dios, tira. Swampert, agua-tierra. Un Pokémon digno de mi equipo, pero no lo voy a meter. A pesar de que sea mi favorito de esa generación. ¿Cómo podría llamarlo? Agua-tierra, algo que tenga que ver con agua-tierra. Bueno, no es de... Uy, no. No es agua-tierra, pero bueno. Tampoco es de una serie. Me he dejado la A. No es de un anime, pero... A partir de un anime. ¿Por qué no se escribe? No lleva A. Es. Ah sí, sí lleva A, pero no lleva. Me estoy liando. esto no se escribía así voy a mirarlo si, se escribía como lo había puesto vale vale, ese tipo de corte que he hecho me jode un poco loco a la hora de editar, que me desinconiza el audio joder, dejadme salir espera, aquí te podías era en este juego en el que te dejaban, oh si si que no, vamos el Swamper me lo he dado vale, pues entonces aquí no pasaba nada pero cabelo aún tampoco suponer que tengo que ir a los otros lagos tendría sentido pero luego no vale ser hombre, tiene sentido lo de los lagos para hacerme ir para arriba digo yo, pero aquí no sé si se pasa algo vamos a mirar hola, buenas tardes vale amigo, has llegado justo a tiempo en el manual, de igual, de igual nos pagamos la canaria si, habla con gallos el profesor sexual echarle una mano a león una mano a donde yo insisto vale pues vamos a hacer un Tomuki dos combates dobles de seguido eso me gusta va a hacer ahí un Tomuki Audi combinación bestia muy bestia vale golpe aéreo golpe aéreo me la hago a Linto por el staff a la mía tienes que sobrevivir a eso en serio no gol vale no que no lo afecta vamos a hacer un cambio es como pelearos por el ay, que poco ataque tiene Tomuki pero bueno no es un Pokémon bueno para llevar eso está claro pero quería llevarlo cuando lo vi dije tengo que llevarlo no es bueno pero tiene sus cosas un Pokémon de bajo ataque con ataques potentes puede hacer mucho daño igual que la contra un Pokémon de ataque potente con ataques bajos lo mismo se me va a caer no paro quieto se me va a caer siniestro veneno es aquel vale siniestro veneno siniestro veneno se me va vale pues ojo aquí afectaba a todos si vale a partir de esta generación afecta a todos en tercera solo afectaba a los de Linto para el sur también te mete a ti ahora que vives con él a ver si era cosico no esto no sería gracioso vale vale hagamos esto que cojones nada puede llegar a pasar nada malo oh toma a golpes furia me lo han matado vamos a hacernos antes hacernos nadie me va a revivir al audit titulo hambre además estaba pensando en medio public ahora mismo lo hace más vendetta por el contraataque crítico pero que no sobrevivió piedra en la cara no quiero sé que puedo matarlo con golpes no quiero porque estoy haciendo impacto ¿no? pregunta estúpida esta es la la forma cabrona de matarlo a veces no voy a venir es que me lo matara no el crítico ¿qué ala? vuela pajarito vuela cae ataque rapidea toma video al fin algo de suerte si ya me he exprimido el pibu y la energía antes la gogudeza que he pasado en la gogudeza pues que hay que ir hasta allá desde Betusta podré llegar pero no la cosa es que tengo que llegar sin hacer parrocas estoy acostumbrado a pasarme el monte corona bastante pero a pasármelo a llegar arriba es lo gracioso puede que me líe y termine en la columna lanza en vez de en donde tengo que acabar vale llevo las M os puestas creo todas así que debería vamos ¿por qué le dejo play a cuántas he dicho? vale esa un pokeball la había hace tiempo tenía ganas de claro cuisión debajo de una piedra joder cuisión debajo de una piedra yo no faltaba tenía ganas yo de tumbar esta roca y ver que hay ahí a ver que hubiese que sea el geodug de esta parte pulimiento creo que solo sube velocidad no sé yo hasta que punto no como no hay hay como soy kawaii mira que me dan asco los bichos pero que antes es kawaii como sé que tengo que ir hacia arriba no voy a ni tocar esa piedra que tampoco sé si sirve para mover no hay para mover por ahí hay algún objeto o algo pero pasan totalmente tengo creo que sí es que por esta zona es muy estúpido no hay tengo uno por aquí y dos arriba y eeeh puf me deja tan cegado esto ¿sabes? es un bueno es como lo que hago es por aquí wow he hecho un nada vale creo que sí que estoy yendo bien hola si soy entrenador tengo que enfrentarlo foda vale ojo está pensando ojo cuidado que este pavo me puede acercar pero igual no las defensas de cadabra combinadas con poco ataque de este hombre resulta mortal al parecer la defensa es mínima pero el ataque también es mínimo o sea no agua puro para el que diga que es psíquico que se meta la lengua bueno es agua puro ah no 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 vamos matalo no 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 mola no 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 pero hacer eso es el que más bajo tengo de nivel y tiene un más bajoso Además es uno de mis más fuertes Posiblemente en la ruta de arriba No me enfrente a todos Porque no me voy a poner a buscarlos Es igual que pasaba en la de ayer Porque no me voy a poner por toda la ruta a buscar Si los encuentro bien y si no Los voy a buscar bien Vale, lo graciosillo este Que le ataca es de hielo Así que no me hace gracia Pues lo graciosillo me lo vas a dar Joder, que siniestro Tienes solo hielo Ah, no, que mal Joder, no, espera Con la chorrada, ¿sabes? Con hacer un nuevo golo ¡Todo el hielo! ¡Todo! Ah, es cuando aquí te puedes recuperar Y me parto lo jefe Vale Hola Eso salvaje Ha sido el entrenador Nunca lo sabré Venguémonos Pues no nos venguemos ¿Sabes qué te digo? Vas al equipo Ah, es cegato Así que es cegato Hola Tipo cegato Siempre lo da todo Vale Vale Esto vale Wow Usame sombrero Venga Mira, es que no le tiene que hacer daño Es doble de vida Vale Castigo Mira Que ayer decía yo A ver Lo que un cojones hace castigo La fuerza del ataque aumenta Cuantas Dramas Aportan Ese rival O un camisa característica Entiendo Cuanto más se buff Más daño haces Está bien Estatégicamente O sea, para mí No Aquí no puedo usarlo Básicamente Es que veo Si lo digo Bueno Luchamos A darle Me olvido de que sí Ponde el ataque ¿Sabes? ¡Hostia! Espera Espera ¿Sacarlo al Audi? Joder ¿Qué si hay que sacarlo? Joder Le ganaste Mike Claro que hay que sacar al Audi Creo que me viene mejor Un salvaje Al que le doy a huir Se me ha pirado la flapa O sea, no quería darle Espíritu Como sable Y en tipos Guau Hijo de puta No es muy picante Vale Me ha vacilado muy muy bastante Me ha vacilado muy vasto el espíritu Tanto rato llevo Y media hora No voy a llegar a lo de la columna No, menos hago esto No voy a llegar a la columna lanza No de coña Pero bueno Pero bueno Es casi una hora lo que me queda Pero no sé Lo que sea Me da igual Me está a punto de seguir Miráis ¿Por qué? No me apetecía hacer otro Espandor Hasta luego Hasta luego Sigo Ahora es mortal Lo que dice Vale Lleguemos la nieve Sí, eh Poncho Tengo resplandor Hay tojado por ahí Tengo resplandor Por la mierda Todos nos come mal Poco Otros pasos Es que me tengo Hace a dar con él La puta Que lo parido ¿Qué pasa? Está loca No, me voy a parar la calma Es como tener 100 Pokémon al lado O sea Sí Pechante Pasta Tengo que ir al lago Y no a la ciudad Ojo Pero me viene a ir a la ciudad ¿Qué hay en esta noche? No, no, no No, no Tendré a su combo A ver Si me puse a evolucionar A Y Y A Glaceo O Que salen salvajes Ah No Si No Yo Lo estoy pensando Y No Si Pasadme Lo Con Con Selenia Que va a ser un poco más sencillo A la vez que difícil Es sencillo Que hielo puede a roca Como roca puede a hielo Es Esos tipos Que se pueden entre sí Se pueden entre sí Pero no sé si tiene fortaleza a sí mismo Hielo contra hielo No sé si es normal No sé si es normal O Jotado Si roca contra hielo Tampoco te voy a ver Yo voy a poder ya hacer N por aquí Perfecto Vamos Hola Puedes no tener tipo lucha Please Por pocazas Lo único malo de Selenia Nos vemos que solo tiene un ataque O sea Vale Pisotón también tiene Pero Hasta que punto le viene bien Ir pisando Lo saco involuntariamente Directamente De hecho Lo saco O sea Completamente involuntario En el que cambias tan rápido Luego por instinto Es como un cartel No pretendía Tampoco esquivarte La verdad Me voy a estar Muerte por el fastball Vaya Pero así Lezando Jaja Eres idiota A ver Oh Uy Bueno Si tuviera un ataque De tipo psíquico Lo mataría Si Ahora lo tengo Pero me da igual Vale No digan A ver A líder La mayor gusta No recuerdo Como es el gimnasio Creo que la de los de deslizar Como la mayoría Ya hemos visto Tiranizar O sea Es un poco estúpido Un ultramar Capturaré unas cuantas Ultramar Compraré unas cuantas Más adelante Quizás Un sonido Fue de puta Sé que lo puedo aprender Pero es muy Trambólico Que lo tengo Un poco Tontería Tener un sonido Un tirán y tal y tal Joder Es un tremendo ataque físico Básicamente Lo que se puede hacer Esa teja especial Con él La gente buena No es Fue de la ciudad ¿No? Sí El sonido de las pisadas Es la clave No da zapas Y el poderoso Vale Vale Hay un saidak A lo No sé No sé No sé Una persona normal Con mis cualidades Guau 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 ¿Cuánto de cabeza? Uy Muelitas de miel No lo conoz Mi baile Tema Sumiría si bajaba Vale Voy a usar Aselenia para peguear A ver si me ha tenido un golpe Sería brutal Vale No voy a usar a Selenia Para apedrear Porque Podría morir Selenia lo voy a usar Contra la líder Eso no tengo claro Quizás no Depende de lo que me cueste Vas a la mergine Así Y si Es una puta mierda Si fuera especial Aún Toma Toma Eh, eh ¿Cómo te has quedado? Se ha quedado tan a gusto Si Tu bajaba la defensa Au Es decir Que si llegas A atacar No sé Vale Tenía una cosa Que es el principio Audi Hace el sur Pero Esa especial Es la que tiene La mierda En fin Creo que necesitas Incluso De dos Para poder subir Uno Era algo así Bueno A ver Eh Voy a Recuperar A mi dos Muerta A mi dos Muerta Se me cansa el dedo Del fosfo Un montón de bolas ¿Cómo iba lo de las bolas? Por lo juro Oh, con mala hostia Vale, vale Guay Hola Tío Quiero pelear con tal Joder, pero ¿Por qué tenéis agua? Que no sois de hielo, macho No me jodas Toma Aguantando el cielo Que me ha metido Venga Si no me lo mata Si no me lo mata Oh Ni Quieta Venga 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 Sin impulso Puto No, no Con los cosquitos No revientas Yo tenía una No, no le diría Azar fuego Bastante importante ¿Cuántas veces voy a perder en la llena? Tengo miedo de lo que tengo que hacer básicamente ¿Cuántas veces voy a perder en la llena? 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 Eso lo había visto yo ya. No. Uy, qué vuelta subir. Zaca. Zaca. Ah, pues no. Justo de la de abajo. No. Uh-huh. 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 Eh, hey. Hola. Yo he dicho que iba a venir con Selina. No con Auri. Ni con Blaziken medio muerto el pobre Adonso. No quiero aguantar golpes, anda. Claro. No tiene stats buenos pero... Sí. Al no tener debilidades tengo ventaja en cuanto a aguantar golpes. Gracias. Sí. 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 Y hago más nuevo Hasta luego Sacándome 6 millones Cojón Qué cojones pintas con Si eres de tipo lleno Lo hacemos a la inversa Como muchas otras veces ¿No? Te tengo esto Cojón Te tengo esto Ahí estamos Con escasez de niveles Muy bien Para mí Estatégicamente Si se puede usar Como la mayoría de ataques Pero para mí ahora mismo No, aún así En todo tipo lleno de arrojo Podría cubrir el hielo Con el hielo Que tenga por aquí No sé Yo voy a ir al templo Que sería estar Entrando por el hombro Según intentaría ir al templo No sé No es en la liga, ¿verdad? Exacto Voy a mantenerlo Es que ya no se me ocurre qué hacer para subir. O sea, sí que se me ocurre que puedo ir por ahí con el busca-pelea y tal, pero me da una embolia. Sí tengo que ir por ahí con el busca-pelea. ¿Te dejan? ¿Te dejan entrar hasta la curva en serio? Pero si aún no puede estar, obviamente. Una de las músicas que más me gusta de este juego también. O sea, me encanta esa música que la vamos a oír en la misma sillón, que aquí no sé si está. En platino, sí. Pero aquí no sé si está en animación. En el monte con... Hombre, la música sumamos a la misma. Vale. Vamos a huevo y vamos a aprovechar a levelear en su propia base. Directo. Vale. Primero a subir... Tomo... No, primero a subir... Auditete. Pero va a subir hasta el 38. Obviamente, ahora que voy a dejar atrás ahora mismo es Alonso. Va a subir hasta el 38. En cuanto... El iniciar que llevo es de los mismos tipos que el supuestamente elegido. ¿Cómo? ¿Guarda? ¿Guarda de la base? ¿Qué es lo que voy a meter ahí? No, 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 no. No, 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 no. ¿Entonces tengo que meterle caña al de arriba o...? A ver, no, no. Ah, será este. Vale. No sé nada de la llave, la deja ahí. ¿Qué grande? Se reacciona, ¿no? Cuando me cuelo o algo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Bueno... Bueno... Vale, que era noche... 53 grados y me da tiempo a pasar al mega base, ¿eh? Teóricamente sí, pero... No sé. Son unos 20 minutos lo que tengo para pasar a una puta base, ¿eh? Sí, voy a intentar enfrentar la topisca. No sé. Sí, pero hasta el hipogalaxia ahora mismo me gana el nivel, o sea... Qué culo. No, ¿verdad? No. ¿Creas? ¿Lo que tengo sirve? No. Vale. Una base más lineal que las otras bases que ha habido en estos juegos. Que es la de... Canto, que es la del... Casino. Es bastante... Random, en realidad. Está bastante bien. Aunque, lo que más jode de Canto es el... Sleep S.A. Eso es lo más random. Putamente random que hay. Elba en... Yuto. La base que hay... Hombre, es un poco cabrón así. Pa' que negarlo. Pero tampoco es algo exagerado. Simplemente algo cabrón. El... Hoy sí que está bastante bien estructurado. Me gusta mucho la base de agua o mazo. Es bastante igual. Y aquí... Pues esta... Parece un poco lineal. Que es un... Te van marcando, ¿no? La tenéis ahí... La tenéis especial. Pues mira. Defensa es la línea. Y... Defensa especial. Abrítete. Ya que no sé qué punto de esfuerzo... Me estoy esperando... Pues eh... Pues eh... Pues estoy esperando con Tato Kiski. Pues... Vale. Si, ya gasto mi percusión. No pasa nada. Si, ya gasto mi percusión. No pasa nada. No pasa nada. Pero yo... Básicamente porque es inicial. Y porque... La tios es legendario. De los que se puede colar por... La torre batalla y sitio o así. Llega a ser... Inicial ahí en Dialga y no. Esa vez sí que no lo uso. Total, para todo lo que puedes atacar. Vale, por aquí viene. Pago, otro parro, vale. Vale. Vale, acá va a jugar finalmente. No, pinta. Vale. ¡Hola! Entonces... Eh, no puedo volver. Acá estoy volando. Es que cuando lo voy a usar es cuando... Me hace caso. Vale. 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 Otra llave. No me queda mucho por mi de ahí, la verdad. Un poco rápido. Ah, que tiene un Magnemite. Habría molado, eh. Vale. Como los viejos científicos ahí con Magnemite. Si voltó. Morinti. Otro cadabra. A ver si me parece. O la un poquito. Vale. A ver si lo pongo acá. Un valor. Nota que hay bastante buenos ya de Galaxia. Solo me ha abierto las puertas. Vale. Vale. Un valor. Vale. Un valor, eh. Puede alguien... Opa. Vale. En mi equipo no puedo venderlo nadie. A ver. Muy sutil. Es muy lineal para mi esto. Bien. Esta parte, o sea. Esta parte es la que es lineal. La parte que hay que subirla por el almacén. Luego ahora que tengo que ir a la otra zona, igual ya no tanto, pero... Es mi mea. ¿Te vas a acordar indesas? Sí, por coger frustración. Total, ahí no salí a esa roja y no pasa nada. Vale, eso ha sido la parte desde el garaje. Ya tengo unos 10-15 minutos, 15-20, depende de lo que me dé por alargarlo. Para pasarme la base. Vamos a intentarlo. Ahí tienen llave maestra, es muy útil, la tienen tirada en el suelo. O podría haberlo aprovechado, combate doble. Golbat. ¡Hijo de puta! Vale, no me haces una mierda. Te voy a morir. Otro golbat. Voy a aprovechar el staff, o sea, es que veo las alas y digo, wow, volador. Voy a aprovechar el staff, es vendido. Vale, vamos a poner Selenia ahora. Hola. Me gustan vuestros nombres, recluta a galaxia, todo el mundo. Se quedaron sin nombre, como todas las generaciones. Seguro. Apedradas. Mato a tu capullo apedradas. Como lo ves. Juego con los cadáveres, ¿no? ¿Qué afición tienen estas gentes? Tío, es que he aguantado un momento, tío. Bueno, me falta un poco de defensa especial. Mmm, muchos tres de las fuerzas. Vale, absolutamente nada. Mmm, vale. Uy, vale. Voy a irme bien. Para alguna vez que no guía ya está el fondo Pokémon. Vamos, sí, a que te podías recuperar. Se me viene bien. ¿Qué comentan? Oh, Dios mío. ¿Cuándo ha ocurrido por aquí actos homosexu... No tiene por qué ser homosexu... No tiene por qué ser homosexu... Esa es también chica de galaxia, pero me da igual. ¿Se ha ocurrido algo así de un acto homosexual? Claramente. Ok. Pedrealo. Y... No olvidemos que es lucha. Vale. Repitamos. Au. Pedreamos. Le golpearíamos. Esto ya se está pasando de gracioso. Vale. Ya me he tenido tanta gracia ya. Ay, el atacante es que yo. Como que habrá hecho... No sé... Patada baja. No sé. No me he leído. No me habría dado. Joder. Se veía patada baja. Oye... Tres maos lindo. Primero. Una. Segundo. Entonces hay más zerbañito. Un... Vale. El tercero es el 3, vale esta y aéreo, y por mi como si está hidrogeno, que voy a recuperarme a esos dos, no había suficiente gente en esta base como para subir al 38 a todos, ni de coña, como que solo ha subido al 38 a Audi, pero no contrate ahora, no me acuerdo de esta música, si, si me acuerdo, porque a los líderes de estos sitios les gusta tener murkurs, vamos, hasta luego un Pokémon, si, si, me quedo, toma, no, forador no, igual va, espera, me quedo, este tío tiene al parecer de envidiaza la roca, este es el, suelta cada sarta, un rollo de millarda, anda, no va a estar hoy, hablando de ello, voy a poner Zeus, y 5, y 5, y 5, vamos, que llevo, o sea, 5, eh, que llevo una hora de 5 minutos, que decir, aquí hay cerebros de Mews, esto era un poco siniestro, lo de los bichos estos, y ahora tenían aquí, si no me equivoco, a los pobrecicos, si, nos vas a entrar, me decía tu líder, gilipollas, si, tu líder es gilipollas, algo me suele haber perdido contra este pavo, porque él me dejó hecho mierda en su momento, que cojones hago, o sea, que puta idea de olla me ha venido a la cabeza, cojones, se me ha pisado completamente en la cabeza, no sé, uff, tengo la sombra, no me da igual, me da igual la cantidad de vida que me quiten, vale, hacer 150, aunque me quiten poco, se me quiten, vale, no sé, pero puedes darme, con tipo lucha, así que, bueno, por lo menos le he recuperado, Cambiemos Guau Vamos No A lo Rematas Pequeñino Remata Pequeñino Y Sí, no estoy de fanboy Eso nunca lo he entendido O sea, ¿por qué se hacen TP? O sea, lo de la cadena roja no era cosa del juego japonés No lo quitaron aquí No sé, ¿cómo he jugado? También en la versión japonesa No me acuerdo si la animación de lo de la cadena también estaba en español o solo en la japonesa No No me acuerdo Vale, tengo que ir al Monte Corona Tengo Unos 8 minutos para subir todo el Monte Corona Atravesando paredes se llega en 2 minutos Pero sin atravesar ahora mismo no caigo He hecho dos gimnasios en este vídeo, acabo de dar cuenta He empezado en el gimnasio y a la mitad he hecho gimnasio Y no sé, dejar un Monte Corona para el siguiente vídeo O por lo menos subir O por lo menos subir Quería intentar subirlo, dije Quería intentar subir Tengo vía libre el siguiente vídeo para el mazo de gimnasio Así que podría subir en el siguiente Pero si puedo ahora A ver gente de la baxia por ahí Eso me voy a dejar hecho mierda Ojo Vale, veáis No recordáis de qué parte se puede subir Eso sí La parte desde la que yo subo no es esta No es esta Yo normalmente por la parte que subo Este es de Bustado o Pirita Que queda más cerca de la entrada Donde me di cuenta que tenía vuelo Se juro que no me acuerdo Cuál número de Poco me lo darían al cargarme a alguien Cerca de la base O no sé ¿Ponía en la base? Una wiki Vale Y opa Este es de aquí Este es de donde yo subo Si no me equivoco Pero bien Vale Vale, sí Desde aquí subo Pero cuando tienes ya 3 parrocas O vas atravesando paredes O sea, tengo que subir desde la otra parte Tengo 3 parrocas Espere Vale, no Ya yo Es que eso ya podría conmigo Tengo 3 parrocas Obligatoriamente Solo en En la En victoria Se usa Au Au Me ha doliado Está como un salvaje 5 milímetros Por hacer el morbo O es el robo Voy a intentarlo desde aquí Pero no reconozco si se puede Supongo que sí Por si hay un tipo de galaxia Eso es un Por aquí más bien Sí, tenía riesgo Muchísima de hecho Vale, vamos a hacer El trambol Con otro pelante No Desde esta parte hacia arriba Es que ya no es Esa zona Cierto Cierto, ¿no? Esta parte hacia arriba No puedes Ojo Que hay una zona Espera, espera, espera Que igual sí Tengo ni una manera De dar la vuelta Voy a intentarlo Total Tengo 5 minutos Para intentarlo ¿Qué cojones? Sé que no duró una milla Lo que tenía que haber comprado Y ya está Pero bueno Esa piedra verde Esa piedra verde Verdad ¿Qué es que no estoy sin nada? Es que no puedo No puedo No estoy sin nada O sea, ¿산ador de normal es esto? Hijo de Florida En el agua Ojo Chเพ flexionario Te lo puedo Por ahí no es, pero bueno, no me creo, que no me acuerde la entrada que me permite subir. En cierto momento lo habría capturado, esta parte me permite salir afuera, exacto. No me permite ninguna entrada por aquí sin hacer la transidad por favor. Conocido el mismo río de ella. Ojo con el pelo. No, no quiero apagar la tele. Voy rápido, pero al parecer no tanto. Vale. Bien. Vale. Pues, 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 pues. En serio. Dos minutos para encontrar la entrada real. Ya no voy a subir, pero sí puedo encontrarla. Voy a grabar de seguido el monto corona. No tengo problema por hacerlo en esto con otro. Este aquí no me deja. Este aquí va a ser exactamente lo mismo. Este es la misma entrada. Básicamente un 3x1, un 3x1, un 3x1, un 3x1, un 3x1. Lo voy a intentar pensar. Es que a la inversa no. O sea, por aquí solo miraba en realidad la zona de trepas rocas. No sé si hay otra forma por aquí. Hay además escaleras. O Creo que eso ha estado entre arrocas. Es que había otra zona. Es que además... Un museo de su parte. Necesito treparrocas ya Tengo siete medallas Necesito treparrocas La última siempre es cascada O sea, la MO sé que es treparrocas Pero es posible que O sea, la ocho, aquí es treparrocas Necesito es cascada Pero ¿Dónde se consigue treparrocas? Espera, espera, espera 10 segundos y lo miro Vale, acabo de leer Que en la ruta 217 Detrás de una casa, o sea, ¿por qué tan random? ¿Dónde necesites esto? ¿Esto? Supongo que sé cuál es la casa Pero, ¿por qué tan random? Que se verá posiblemente, ¿vale? Pero, hostia Si me veo por ahí tiradas Súper estacañola realmente Si lo piensas Dejando a Dios Pues no Esto me recuerda que sigo estando a un nivel bajo ¿Qué pasa ahora y cuánto? ¿Me dejas pupita? ¿Me dejas mucho? ¿Qué? 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 Estaba pensando más en que iba a sacar un Kofi, por eso de Zubatito. Eso es lo que anda, es que será muy útil. Odio lo de fallar, o sea, ¿por qué sí? Porque el juego quiere y dice, venga, vas a fallar cinco veces de salido, tío, eso. Es una programación muy hija de puta. Eso pasa en cuarta generación. En tercera nunca me pasa. En quinta y sexta tampoco. Pero en cuarta, lo que es fallar. Muchas veces he perdido por fallar tres ataques seguidos. Me ha pasado en la liga de Joto, en la liga de Sino. En cuarta generación. Hola. Ojo, que estudias la 16, no era esa casa entonces. ¿De arriba? No. ¿Aquí? O sea, es que... ¿Quién va a ir? Porque sí. Espero que al día de ese, pues es que no le he vencido, pero me la sube. Me la está jugando mucho. Joder, que ya llevas. Joder, que ya llevas. ¿Aquí? ¿Cuál es el Zahori o algo? Se me está yendo la floca. Es que se me está yendo la floca aquí, ¿eh? Es que se me está yendo la floca aquí, ¿eh? Es que se me está yendo la floca aquí, ¿eh? Toma el de ojo. ¿Eh? Hostia, ¿no? ¿Para arriba? O sea, derecha y arriba. Desde... Mira, hacia arriba no deja. Por eso antes he huido sin querer. Puta madre. No voy a acabar el vídeo sin AMQ. Me da igual lo que me cuesta es renderizar. Porque estos vídeos me están costando mucho tiempo renderizarlos. Creo que llevo renderizados ya tres y tres horas por vídeo, quiero decir, de renderizadio, ¿no? Es como que te lo dice, ¿no? Creo que es el Zahori. No hay ningún puntito, ¿sabes? No hay nada. Esa única casa que hay. O sea, ya lo voy a... ¡Nie! ¡Coño! Ya, lo voy a sacar hasta en el vídeo. Para que se vea, ¿sabes? Una ruta 217 detrás de una casa. Vamos a ver esa famosa ruta. Vale, hay una casa aquí. Te debo suponer que es eso. Tendría lógica. Pero... Es que es muy rambúm. No sé. Parece a mí igual. Es demasiado rambúm. O sea, yo no he pasado por ahí el... Lácter que te he escatado por la luta. Bueno, vamos a ver qué se lo ponemos. Eso va a poner al oso porque se línea tiene demasiada gracia. Se le quito un bonillo de arma por culo. Y ahora... Ya llegó una hora, veinte minutos, ya... Corto ahora enseguida. Pero la parte esa la paso por mis ecuantes. Sí, no sé, me he comprado los calentes. Vamos, que el capítulo siguiente va a ser un capítulo movidito. Claro. Bueno, ya puedo. Yepa. Un movimiento que fuera de batalla me mueva mucho. O sea, en batalla no es bueno, pero... En batalla está muy bien. O sea, para rocas. Está guay. Vale, hasta que llega el mural y corto. Es que quiero llegar aquí a la cima. Como si no me conociera el monte conmigo. Como si no me conociera el monte conmigo. Hostia puta. Un fío. No lo mates. Lo mató. Eso sería cierto. Y por abajo, arriba derecha, subes izquierda y el mural. Vale. Aquí arriba derecha... Ahí hay un mural en platino, ¿vale? Por eso digo, ya hay un mural. Aquí no hay. Está junto. Aquí ya hay galaxias. Hay galaxias. Empezamos bien. Hay galaxias. Así que... Guardo aquí. No voy a salir del juego. O sea, voy a empezar directamente el siguiente vídeo. Guardando muchos datos. Bueno, hasta aquí el capítulo 6. 6, 6. Llego 7 medallas y voy a decir 7. Hasta aquí el capítulo 6. En el siguiente puedo permitirme no coger la medalla. La medalla 8. Pero posiblemente me pase esto. Vaya a Ciudad Marina. Me cargue a... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Lector? ¿Lector? ¿Puede ser que lector? ¿Ya se parece a mi laxus? ¿Lector? No sé. Bueno, me lo cargue posiblemente. Incluso... Me meta en la calle Victoria. No sé si me dará tiempo en una hora. Y posiblemente, si vaya a darme tiempo a hacer esas tres cosas, lo haga en una hora y media en vez de en una hora veinte. Aunque ahora podría alargarlo, pero bueno. Es para hacerlo en el siguiente. Así que like, favoritos, comentar y hasta el siguiente vídeo. Chao.